Toti, ¿tenés un minuto? Eh, sí, sí. ¿Qué pasa? Quiero hacerte una pregunta. Ajá, ajá. ¿Sobre qué? Sobre Elisa. ¿Ah? ¿Quién es el padre? Y ya te dijimos, mío. Toti, la verdad. Ya te dijimos, mío. No me mientas. Yo te miento, ya te dijimos, mío. Ay, si yo te digo... Pero por favor, ayúdame. Lo que digas no va a salir de acá. Pero necesito saber la verdad. ¿Qué es lo que necesitas saber? Perdón, perdón. Venimos a ver a Cecilia. Sí, pero yo tengo órdenes de no hacerlas pasar. Antonio, mi hermana se olvida que esta no es su casa. Sí, pero es la que da las órdenes. Ya estamos adentro. No te preocupes, por favor. Por favor, no me comprometan. ¿Qué pasa, Antonio? Nada, que la señora Cecilia me dijo que no las haga pasar. Pero yo las autorizo y que sea la última vez que les prohibís la entrada. Queremos ver a los Linares. Por favor, Antonio, decíle a Cecilia y a Álvaro que las están esperando las señoras. A Mariano también, por favor, Antonio. ¿Cómo estás? ¿Estás mejor? No, no. Por eso quiero terminar con esto cuanto antes, Ana. Esta casa va a explotar en cualquier momento. Pedro. Yo creo que Pedro tendría que estar, ¿no? Es que yo no creo que él quiera estar... Pero corresponde, Ana. Por favor, por favor. Anda, búscalo y convencelo. Está bien. Gracias. Ay, Victoria. Vos siempre haciendo justicia para todo el mundo. Es hora de que tengas tu propia justicia, ¿no? Sienta, por favor. ¿Qué hacen ustedes acá? Bueno. Cecilia, hurgaste con tanto ahínco en mi pasado. Te traje la información que te falta. Todo lo que venga de vos es intrigante y repugnante. A mí me gustaría saber qué pensará Álvaro cuando sepa la verdad. ¿De qué estás hablando? Cuando estemos todos lo voy a decir. No sabes la sorpresa que tengo para darles. Se hace el latido de tu corazón El que está palpitando Y hay una fuerza que quiere seguir Y te roba el espacio Si por dudar, por callar, por vencer Permanentemente. Este no es ningún delirio, te lo puedo asegurar. ¿Qué pasa ahora? ¿Qué hacen acá? Vengo a decir algo que nos incumbe a todos. No, 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 no. Nosotros no tenemos nada en común. Estás muy equivocado, querido. No, Victoria. La única vez que me equivoqué fue cuando le abrí la puerta de esta casa. ¿Qué es lo que tenés que decir? La verdad. Por fin van a saber por qué volví después de tanto tiempo. ¡Oh, Victoria! Hola. ¿Cómo está Mercedes? Gloria, querida. Hola. Por fin te decidiste a hablar. No podía ser de otra manera. Cómplice. ¿Ya se lo dijiste? No. ¿Podemos sentarnos? No. Decí lo que tenés que decir y andarte. Cuando llegue, Pedro. Entonces, van a saber la verdad. No. ¡Mangot! ¡Mangot! Soy yo, Gunt. ¿No me recuerdas? Claro, no. No me recuerdas. Hace mucho tiempo que no te llamo. Del anterior trabajo, hace como un año. No te quiero pedir nada para mí. No. No te... Yo estoy bien. Una pequeña basurita en el ojo esta semana, pero... Te quiero pedir por Frau Pratry. No quiero que cometa una locura. Que ella se encuentre bien donde sea que esté. ¡Hunter! Te estuve buscando por todos lados. Ya. ¿Ha sabido algo de su madre? Sí y no. Pero ella está bien. No sé. No entiendo nada. Lo único que sé es que te dejó esta nota. ¿Qué nota? Bien. ¿Qué es una nota de despedida? ¿En qué es eso? Yo qué sé. Léela. Victoria no era solo soltera. Sino que el padre de su hijo estaba casado con otra mujer. Ella estaba enamorada de él. ¿Enamorada? De Álvaro Linares. Un inescrupuloso. Una basura. Eso habla muy mal de ella, ¿eh? Vos no sabés cómo fueron las cosas en ese momento. No, no cambia tanto. Pensar que yo soy el hijo de ese individuo. Bueno, Pedro, no le des tanta importancia. Ya sabemos que un padre es otra cosa. Y lo que no fue hasta ahora, bueno, no va a poder ser. No, pero como me llegó de repente... ¿Se te imagina como hubiese criado? Bueno, a lo mejor Dios te protegió poniéndote lejos. Mirá lo que es Mariano. Eso es verdad. En cambio, vos sos un ser maravilloso. Sos generoso. Bueno. Tenés un montón de virtudes que muchas quisieran tener. Y que no tenés que cambiar por nada del mundo. Tú eres la mujer más dulce que hay en este mundo. Ah, exacto. Es verdad. Me siento bien cuando estoy contigo. Ah, Pedro. Qué bien. ¿Me buscabas? Sí, por otro asunto. Pero ya que estamos los tres juntos, me gustaría aprovechar para que hablemos de algo muy importante. Yo no me voy a quedar esperando semejante estupidez. Te conviene esperar, Mariano. Y a vos te conviene empezar a hablar, Victoria. Antes de que te hagamos sacar por la fuerza. Pedro todavía no llegó. Ah, bueno. No nos vamos a pasar acá horas esperando a tu hijo, el bastardo. ¿Bastardo por culpa de quién? ¿Por culpa de quién? Por favor, esto es un circo. Nosotros nos vamos. Si se van, no van a saber que Álvaro es el padre de mi hijo. ¿Qué? ¿Qué decís? La verdad. Álvaro es el padre de Pedro. A lo mejor no tienen ganas de hablar conmigo o... o están muy ocupados. No, no, no estamos ocupados. Marisol fue muy solidaria conmigo y le estaba retribuyendo. Sí, vos sos muy de retribuir. Te lo digo, le estaba diciendo todo lo que me pasó. Claro, y ella te estaba consolando. Sí, entiendo, entiendo. Ana, lo que le pasa a Pedro es muy fuerte. No, no. ¿Sabés qué le pasa a Pedro? Él se aprovecha de los dones que le dio Dios. Con esa carita de ángel y esa sonrisa compradora, nos tiene a las dos engañadas. ¿Cómo dices? Lo que estás escuchando. Y no te hagas el vivo y no te hagas el víctima, porque sos flor de vivo, Pedro. Y manejas todo muy bien. Conmigo sos el galán. Y con ella sos un pobrecito. Perfecto, lo haces perfecto. Y las dos somos dos idiotas. No, 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 no. Dejala que hable, dejala que hable. ¿Y por qué yo haría una cosa así? Porque te encanta. Porque te encanta que las mujeres estén muertas con vos. ¿Es eso o no? ¿Es eso? ¿Tú viniste a pelear? No, no, no vine a pelear. Yo lo que vine a decirte es que hoy hay una reunión donde Victoria va a anunciar que sos el hijo de Álvaro Linares. ¿En serio? Sí. Y ahora que estoy acá, me doy cuenta que me volví a equivocar. La verdad es que no entiendo. No entiendo por qué Dios me manda donde no me llaman. No entiendo. Ana, te agradezco mucho que hayas hecho eso. No, no, está bien, no me agradezcas nada. Yo ya dije lo que tenía que decir. Si querés ir, vas. Y si no, no vas. No, no voy a ir. No tengo nada que hacer en esa ruta. No, yo creo que vos tendrías que irte. No, no, no voy a ir. Bueno, yo ya dije lo que tenía que decir, así que si ustedes quieren seguir con lo suyo... Ay, Ana, por favor, ya te explicamos que no pasa nada. No, no, no le digan nada, no le digan nada. ¿Por qué le decís que no me diga nada? Porque va a ser igual. Como se pone celosa, ¿me entiende? ¿Que yo estoy celosa? ¿Eso estás diciendo que yo estoy celosa? Ay, nene, ¿cómo te equivocaste? Te conozco, Ana. Bueno, chicos, por favor, no se pelee. Pero es imposible no pelear. Porque a él le encanta pelear. ¿A mí? Sí, a vos. Bueno, está bien, yo me voy mejor. Sí, sí, vete. Vete por las sombras, ¿eh? No te vaya a pasar nada. A mí no me digas lo que tengo que hacer. Yo me voy porque quiero, no porque vos me lo estás diciendo. Escuchaste, a mí nadie me manda. ¡No, Antonio! ¡Por favor, Antonio! ¡Es un ataque de pánico, no es nada! Acompáñame a llevarla aquí arriba. Mariano, ¿vas a aceptar a tu hermano? No creí una sola palabra de lo que dijo Victoria. Pedro jamás podría ser mi hermano. No, te volviste completamente loca. Y nadie va a creer lo que estás inventando, Victoria. No estoy inventando nada. Todo el mundo sabe de nuestra relación. Por eso Victoria se fue. Vos te callás. Nunca te creí capaz de una aberración semejante. No es ninguna aberración. Las fechas coincidan. Te puedo asegurar que no vamos a caer otra vez en tus maldades. Eso te lo puedo garantizar, Victoria. ¿Vas a negar a tu hijo? ¡No es mi hijo! No tengo nada que ver con él. ¿Por qué no haces memoria, Álvaro? No sé con quién lo tuviste, ni me importa, pero a mí no me lo vas a encajar. Álvaro, ¿no les parece que esto había que tratarlo en la intimidad, con más tranquilidad? No tengo nada que tratar. En ninguna intimidad. Y a vos, que tampoco sé por qué estás haciendo todo esto, te digo una cosa, lo vas a pagar muy caro. ¡No! ¡Vos lo vas a pagar mucho más caro! ¿Y a usted qué mira? ¿Cómo se paga todo en esta vida? ¿Ya la escuchaste? Contestale. ¿Qué esperás? Yo no voy a hablar nada. Toti, habla tranquilo. Acá nadie va a tomar medidas. No, no, porque en su momento yo quise hablar, ¿eh? En su momento yo quise hablar, hablé de hecho, y ahora, ¿qué, qué? Papita pa'l loro. Esta es tu última oportunidad, Francisco. Si estás arrepentido, si querés cambiar y si me amás tanto como decís, sé honesto. ¿Qué? El hijo que está esperando, Lisa, es tuyo. No. ¿Estás seguro? Sí, Lisa. Está bien. Yo voy a averiguar cuál es la verdad. Con o sin tu ayuda. ¿Qué le estuviste diciendo? Nada. Lo que pasa es que es inteligente. Es inteligente y se está dando cuenta así de la clase de bosta que sos vos, ¿entendés? Si me se dijo ir, no vas a terminar en una sangre. No se me casas. Te voy a matar. Querido Gunter, te debo una disculpa. Una disculpa inmensa como este sentimiento que me desborda. Lamentablemente no supe reconocer tus valores hasta que fue demasiado tarde. Fuiste mi apoyo, mi sosiego. Y ahora que voy a perderte, no me queda nada. Sola y desgarrada, enfrento a mi destino con el recuerdo de los días que pasamos juntos como único consuelo. Y como te quiero demasiado como para imponerte el castigo de tan dura penitencia, te dejo, Matías, para que te acompañe en estas horas amargas. Estás solo en el mundo. Sos la única persona que puede reemplazarme. Te encomiendo su educación, el cuidado de su salud y el esparcimiento, y la costa de su manutención, claro. No lo defraudes como me defraudaste a mí. ¡Patria! ¿Y? ¿Qué dice la carta? Quiero... Que me tengo que ser cargo de ti. ¿En qué sentía? En todo lo sentía. Quiero que sea como una madre sustituto para ti. ¿Qué? ¿Vos, mi madre sustituto? ¿Qué tan loco? Linde regalita. ¿Qué? ¿Qué?